Free Fire, King de Free Fire está listo, como capitán, haremos a doble cero, J.J. colgando las alturas con su sniper, Estefan Tárraga en los radares, GTH Games, soldado de asalto, vamos. Salgo con mi AK a repartir muerte, suena placa placa, esa es mi arte, Tengo confianza, no creo en la suerte, mis malas impactan el pecho de parte. Lobo solitario, aunque vaya con mi team, si te cruzas conmigo, oh, final team. Soy el puto amo number one for kids, pues cuates súbditos, deja de existir. Me vive en el exilio, ahora estoy bendecido, y yo por la partida con el semblante tranquilo. Muchos tiros que me des, seré revivido, soy como el ave Fenn y resurjo, yo se aniquilo. J.J. doble, Estefan me cubre, en el firmamento somos la estrella lupubre, tenemos talento eliminando mugre, veo tu futuro en un agujero de mugre. De aquí nadie se escapa, potente certero, cual no malaba. Mi equipo a nieve que aplata, en el combate acaban, con toda la larga. J.J. el capitán no se ordena, fuera del grosismo, olvide las venas. J.J. policial, la condena, soldado y sniper, al mismo tiempo reman. J.J. siéntate novato, llego 124, ahora verán como se prende toda la partida, le tiro donato. Pego muy duro, me dicen ayato, pego tan rápido como a mi nato. Trame quien quiera que cada persona que vea, cargue la punta y lo mato. Trato de ser el más destacado de todo el team, quiero que el mundo se ponga contra mi. Hago freestyle, como del B.Y. Dentro si rompo a los rivales, como lo hago con el B. Entro en B.Y. Tienes cuidado con los aras, que vamos con todo a pegarle la fara. Prepara el dispara, que nadie nos para, que tiene mi para, quítame esa cara. Porque la batalla se pone candela, vemos quien puede aguantarme la pela. Tengo los puños de Klai, que se pueden dejar en el pie, son tus manos y suena. Soy el rey de las Bermudas y también del purgatorio. Bruto niño, rata, fuera de mi territorio. Dar el 100% hasta que la pelea concluya. La victoria, celebramos con un puño en alto y pollo. Fai, ya que nadie se escapa, potente certero, cual como alaba. Fai, ya que mi equipo a nieve que aplata, en el combate acaba, con toda la larga. Fai, ya que el capitán no se ordena, fuera nerviosismo, olviden las penas. Fai, policial, a la condena, soldado y sniper, al mismo tiempo rema. Caigo, como un cometa al campo de batalla, dando traya, calla, mis balas no fallan. Entiendo el vuelo con mi arca que te aplaca, muerdes el suelo cuando mi visión te atraca. Y necesito precisión, máxima concentración, para cumplir mi misión. Ya se acerca la emoción, reconecilo, cada paso con sigilo, caminando por el filo, pero igual los aniquilo. No crees que nadie te empare cuando te dispare y prepare tu muerte. Aquí solamente seguimos aquellos que tienen la mente muy fuerte. Que las cuatro te hará desaparecer.